Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Le trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto Jesús se enojó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan Porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos la palabra del Señor Hoy ya estamos de nuevo retomando este tiempo ordinario Y aquí se nos presenta desde el Evangelio de San Marcos El corazón del niño en realidad El niño nos está representando a todos nosotros Pero que solamente el que tiene el corazón del niño Es el que puede acercarse a Jesús Es el que puede entender la propuesta del reino de Dios Aquí le trajeron unos niños a Jesús para que los tocara Pero fíjense ya la actitud Esa bañandea lleva la ñamañaja de Ságinaco a Mitacuera Mitá a mofondove No me va a ver esa campaña Pero esa campaña lleva a Mitá Entonces enseguida Mitá a Yaguá Enseguida a Mofondove Luego uno la visita tumba todavía ¿Y por qué queridos amigos? Era así, era cuando los niños estaban ahí en la reunión de los mayores La Mitacuera gohendú Las cosas, la ñañeina de algo Es íntima, es íntima, o ñañeintima Entonces descubrí Pa, andén de Icatu y la andén de Irapu La andén de Irapu Porque la andén de Irapu no gina La y ene, algo Ahí mismo tu hijo, tu hija, lo que sea Esa niña, es ahí que escuchó No pensé ahí con papá, no pensé ahí con mamá No, tal cosa hicimos nosotros, ¿entendiste? Entonces, upialo y coayna Es interesante, ¿verdad? Eso dentro de nuestra cultura Upialo y coayna de Irapu Porque el niño es muy espontáneo Y se nota que entonces tiene lo que aquí nos está diciendo Es la sencillez del corazón Por eso es que después continúa el Evangelio Cuando los discípulos comienzan a reprender a estos niños Al ver esto Jesús se enojó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí Y no se lo impidan ¿Por qué los niños que se acerquen a Jesús? Porque es justamente aquí donde se siembra La verdad es aquí donde nosotros sembramos Los valores y los principios de la construcción del reino de Dios Yo recuerdo uno de los sacerdotes que siempre Me admiró mucho porque siempre ha trabajado Pero muy metido verdaderamente con los niños principalmente Y él siempre decía Dentro de la psicología evolutiva que nosotros tenemos Me dice que la etapa que más deja la fuerza, la influencia De lo que somos nosotros en nuestra personalidad De 5 a 10 años De 5 a 10 años O sea De 5 a 10 años Queridos amigos Esto es importante Esto es esencial Para la vida de nuestra iglesia Para la vida de nuestra sociedad Porque lo que nosotros dice Hoy somos Lo que yo soy Hoy entonces El resultado de lo que yo Fui de los 5 a 10 años Como me han educado Que valores y que principios me fueron transmitiendo Mis padres La sociedad En la escuela Y yo estoy hasta casi convencido Con esta psicología Claro que después también recibimos otra influencia No es que vamos a decir que esto es lo único Pero que por lo menos nos da a entender Que lo que nosotros somos hoy los mayores Es lo que hemos aprendido En cuanto a los valores Y aquellos criterios esenciales Que dirigen nuestra mente Nuestro corazón Después solamente ya con la reflexión Y una verdadera conversión A esta A esta A esta A esta Entonces Para poder cambiar Y direccionar nuestra propia vida Pero no todo está perdido No todo está perdido Como dice esa música En Mercedes de Sosa No todo está perdido Sino que Tenemos que tener Tenemos que tener Esta esperanza Y esta fuerza Dejen que los niños Verdaderamente vengan a mí Pero después Continúa Jesús Y nos dice justamente El por qué Porque el reino de Dios Pertenece a los que son Como estos niños El reino de Dios Pertenece a los que son Como estos niños Así es que queridos hermanos Como tenemos que hacer El camino de santidad Como tenemos que mirar También nuestra sociedad Y tenemos que decir Yo quiero Colaborar En la construcción Del reino de Dios Quisiera verdaderamente Poner ese granito De arena Para que todo Funcione bien Les aseguro Que el que No recibe El reino de Dios Como un niño No entrará En él El que no recibe El reino de Dios Se dan cuenta Que siempre La preocupación De Jesús Es la preocupación De la construcción Del reino de Dios Y si nosotros No tenemos En nuestro corazón En nuestra mente Estas características Del amor De la espontaneidad Del ser sinceros El niño Pues es demasiado sincero El niño Es muy sincero El niño Una vez que se abre ¿Verdad? Con uno O veña a caja Todo lo que vos quieras ¿Verdad? Pero cuando Se encuentra Seriamente Uno con un niño Y va Entrando en ese diálogo Entra En algo Espectacular ¿Verdad? A mí me suele llamar Mucho la atención Porque Hay dos o tres niños Que están Enfermitos Tienen siete Seis, siete años Estos niños Y sobre todo Ahí en el hospital ¿Verdad? Suelo estar En la capillita Para confesar A la gente Y suelen venir Ahí con su mamá ¿Verdad? Y enseguida Los niños Ya se cuaman Y veo ¡Jomo! ¡Jomo! ¿Verdad? Cuando vienen A hacer Su análisis Su chequeo Etcétera ¿Verdad? Y ¿Cómo después Te cuentan? Enseguida Te cuentan ¿Verdad? ¿Qué hicieron? En esos días En esa semana En ese mes O lo que sea Una apertura Del corazón Y eso es lo que Jesús dice ¿Verdad? Aquí El que no tiene Ese corazón Tan sencillo Es de mirar ¡Vaña mañana! ¡Ya es ya! ¡Vaña mañana! ¡Daya apota! Con tanta sencillez Y con tanta serenidad También Para que podamos entender Cómo tenemos que construir Y cambiar El reino De Dios Que Estamos nosotros ¿Verdad? Como comunidad Llamados por Dios A construir Que así sea Que así sea ¡Verdad! 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 ¡Verdad!